Cuando tú llegaste, estábamos aquí Y si tú te vas, seguiremos, queda Y si tú te largas, no te quedarás Y no parezca lo que te pueda usar Cuando tú llegaste, estábamos aquí Y si tú te vas, seguiremos, queda Y si tú te largas, como un perro, quedará Y si tú te vas, seguiremos, queda Y si tú te vas, seguiremos, como hacer las cosas Así, como me permitan, tu opinión no es valiosa Y si tú te vas, seguiremos, queda Y si tú te vas, seguiremos, queda Y si tú te vas, seguiremos, queda Para hacer las cosas fáciles, cobre mi vida, mi opinión es intrigosa No puedes decidir por mí, no puedes destruir en ti No puedes destruir en mi forma de vivir No, no, no No puedes destruir en mi forma de destruir en ti